No, no, si aquí más de uno Último minuto Último minuto ¡No, no! ¡Eh, eh, para, para! ¡Iro de ahí! ¡Que está el cable! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, dejadla fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡VE dos, 코 State! ¡Gol! ¡Shh! ¡Fuera! ¡Faソ, cuatro! ¡Se! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Iro!! ¡Eres ¡Gracias! ¡Gracias! por un equipo de alta cada uno está en la ventana ¡Uuuuh! Lucas tuve al paseo que la deschugaάν Nabil, antes de pocas te llevas al ordenador y todo, es que te has enganchado con las esas. ¿Quién ha sido? Yo lo hubiera arreglado. Ah, ¿quién ha sido entonces? Se dice el pecador y no el pecador. No es pecador, ¿no? Pero yo lo hice. Siempre lo hubiera arreglado. Ya está. Que lo consiga para llegar. Que lo consiga superar. ¡Aplausos! 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 Ahí el lugar, ¿vale? Ya hay que hacerlo entero en posición de jangriete. Valer, alguno tenen la ventaja de la poderte de correr. ¡Vamos, vamos! Si no hay que pasar. Si no hay que pasar. Si no hay que pasar por aquí. Si no hay que pasar. La segunda fase, podrás poner la zona sin cargar una mía. Si no caigo. La primera parte, ya hay que pasar por aquí sin tocar el buey. como puede una canción que la tenéis ahora no tenéis que entrar en el club y después yo siempre habría dado más y después de pasar por aquí sin tocar el destino por los bancos luego apoyándose a mano de tu bala luego tenéis que apagar el botón de su principal si lo conseguís por aquí y luego tenéis que andar tras la bola de la barba ¿otras manos también? no entiendo lo de... ¡Amigo! 3... 2... 1... 2.. 2... 2... 2... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Quinta, Marío! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Alejandro, ir mirando el tiempo por si le vayas a dar premios que son I-47. Para que no dé tiempo hay que alejar 15. ¡Viva! 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 ¡Viva el bicho! ¡Viva! 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 que no puede explicar. Es chiva. Estoy escuchando. Para el campo de la bola. Para la primera gol. Llegó 10 minutos para hacer... ¡Vamos! 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 3 1 Vamos 3 En la alba Gracias ¡Venga, un minuto! Alba ¡Vamos! ¡Garras! ¡Aquí! 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 ¡Así, así! ¡Aquí! 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 ¡Bien! 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 ¡Javi! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Más competencia con una de las salas y muy buenas! ¡Bien! 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 ¡Bien chicos! ¡Venga, vamos! Por favor, ahora los ganadores, por favor, id bajando. Es una cosa, los globos inflados y sin inflar, recogerlos. Enfocados a la cámara, que se os vea esa cara que tenéis. Hay uno para cada uno para participar. El de los perdedores, Javi, es tuyo. No te vayas, Javi. Soy aspirante al ladrón. Vaya, vaya, vaya. Churupé. ¿Ya había acabado? Eh, pues haberle dicho que ayuden, pero ayuden al material, pues venga rápido. Y los globos, eh, ni un trozo de globo en la pista. Todos los globos, inflados sin inflar, cogeis, los tiráis o lo que queráis, pero no los dejéis en la pista. No, 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 no. ¿Cómo quieres que lo haga? No, no. Ten cuidado, no te hagas un equinfe tobillo, eh. Toma, Dani. O sea, Paula, que te das miedo a los globos, ¿no? Eh, tuvimos una alumna que tenía una cosa de estas, que no es que le diera un poco de miedo, sino que es que explotaba un huevo y un globo y se iba a pelar. Hay que ver, a ver si tiene una equinfe y la liamos, Marta, eh. Es la pequeñía, es la pequeña. Gracias por ver el video.